...sobre el caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien se entregó, por cierto, ayer en las instalaciones del reclusorio Oriente para hacer frente a los delitos que se le imputan. Hoy fue trasladado ya al reclusorio Sur. Mire, el juzgado 8 requiere de su presencia para que comparezca por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por 178 millones de pesos, por los que, por cierto, pues se le acusa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.